recibir al menos una mirada, una sonrisa de complacencia, una invitación para hacerla descender en su alma, para reinar un gracias de reconocimiento a sus tantas locuras de amor. ¡Ah! ¿Cuántas veces mi voluntad queda sin que la criatura le preste ninguna atención? ¡Qué dolor! ¿Cómo queda traspasada? Pero con todo esto no se detiene, continúa incesantemente con su firmeza toda divina a hacer correr su vida divina en todas las cosas creadas, o sea, continúa haciendo correr su vida divina en todo lo creado, para llevar bajo el velo de ella su vida a todos, esperando con paciencia invencible a quien la debe reconocer y recibir para formar su vida dentro de las apariencias y forma humana, y así reinar completamente en todas las cosas creadas por nosotros. La creación del hombre fue el centro donde nuestro fía y nuestro amor se instalaron para tener ahí su sede perennio. Nuestro ser divino tenía todo dentro de nosotros, el centro de nuestro amor y el desarrollo de la vida de nuestro querido. Con crear al hombre, quiso formar el segundo centro de nuestro amor, para hacer que nuestro fía pudiese desarrollar las vidas humanas con su imperio y dominio, como hacía nuestro ser supremo. Por eso tú debes saber que en el acto de crear a Adán, todas las criaturas venían creadas en él, todas estuvieron presentes, ninguna faltó. Amábamos como él y en él a todas las criaturas. Y cuando con tanto amor formábamos su humanidad, plasmándola y modelándola con nuestras manos creadoras, formando los huesos, extendiéndolos nervios, cubriéndolos de carne, formando todas las armonías de la vida humana, en Adán venían plasmadas, manejadas todas las criaturas. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué más? Que en Adán, todos nosotros fuimos expuestos en Adán. Como persona y como características y atributos que debemos tener. Todo lo que el hombre puede llegar a tener, lo puso en Adán. En Adán no puso alas, nosotros jamás podremos tener alas. En Adán puso lo que nosotros tenemos, o sea, como naturaleza, y eso es lo que nosotros podemos llegar a tener. A veces somos muy dados a decir que las razas humanas, las razas humanas tan diferentes que hay, y no nos explicamos el por qué o cómo, y entonces es más fácil irnos, desviarnos, hacia una creación múltiple o una evolución múltiple. Y no entendemos que en la diversidad está la belleza. En la diversidad está la belleza. La diversidad de criaturas, la diversidad de formas, la diversidad de colores, la diversidad de todas las razas humanas están puestas en Adán. Todo lo que el ser humano puede llegar a tener se puso en Adán. Y de ahí venimos todos, de ahí venimos todos y todas las razas, todas las combinaciones habidas y por haber. Por lo tanto, en Adán puso todo lo que nosotros íbamos a tener, vida divina, voluntad divina, ciencia inclusa, inmortalidad, impasibilidad. Pero la única persona que pudo heredar todo es María. María fue, María no muere, fue asunta. María tenía la ciencia inclusa. María tenía la impasibilidad, o sea, la incapacidad de poder sufrir, sufrir en el sentido de deterioro. En fin, eso es lo que Dios puso en Adán. Y entonces tenemos toda la creación como ayuda para nosotros. Ya vimos cómo la creación misma está encaminada a la criatura. Y no es nada más para servirnos. Si lo vemos en función real, es para servir a Dios. Porque gracias a esa creación, nosotros podemos llegar a vivir en la divina voluntaria. Ya vimos el camino que hace la divina voluntaria, las cosas en todo, para llegar a nosotros. O sea, no nada más estamos viendo lo que nosotros hacemos, sino ahora estamos viendo lo que la divinidad hace. Es un camino que Dios y el hombre tienen que ir recorriendo para irse acercando. ¿Sí? Vamos ya empezando a tener más noción de este vivir en la divina voluntaria. El tener el conocimiento de todo no le quita la parte humana, no le quita la parte sufriente, o sea, sufriente en sí. Por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, no es que María estuviera feliz en la vida diciendo, no, 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 no. O sea, sino está sufriendo por ver lo que está haciendo su hijo. Pero él no se opone a eso. ¿Sabía el objetivo? Claro, cuando está en el pretorio, cuando Pilatos muestra a Jesús y le dice al pueblo, ¿qué hago con este? Todos se gritaron, crucificado. María tuvo que gritar crucifícalo y nosotros si no gritamos crucifícalo nos estamos poniendo en contra de la voluntad de Dios. Así es, al plan de vida, a la voluntad de Dios entonces me estoy saliendo de ese plan. O sea, todo en cuanto lo creado, todo lo que nos va sucediendo es un diálogo contable, 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 de Dios y contra los cielos. Porque cuando se va mostrando el tributo, uno me lo muestra con un diálogo de aspectos, luego lo recibo, lo transformo y de nuevo el amor, el alabanza, la virtud. Todo lo que está pasando, la ropa, el mar, todo. Yo espero que empecemos a ver todo lo creado, pero de diferente manera. Ya no nada más es ir a árboles, sino empezar a descubrir, a descubrir los atributos de Dios en todo lo creado. O sea, no ven, por ejemplo, cómo el sol hace brillar, hace vibrar las hojas de aquel árbol. No ven la diversidad de colores, de formas. Y si tuviera la curiosidad y se para y vaya afuera y empiece a tocarlas, empieza a ver la diversidad en tersura. Y si hubiera flores, empezaría a percibir los aromas. Y todo eso de dónde sale, por favor. El sol baja y no hay nada. ¿el sol baja y qué? así es no, pero el sol tiene lo que Dios le puso el sol no da lo suyo, el sol no tiene nada el sol no tiene nada de él todo lo que tiene comunica lo que Dios le puso como atributo entonces cuando usted ve la diversidad lo que está viendo es la diversidad de atributos que Dios le puso a la luz al calor del sol o sea, como en cada planta y cada semilla el atributo y el desarrollo es diferente no todos son naranjas no todos son papayas sino la diversidad de frutos que es lo que hace esa y se le dijera que las cosas no son de color si le dijera que los lo que tienen las cosas las cosas es un determinado o sea, un determinado plano en donde la luz del sol incide y absorbe algún espectro de la luz y refleja otro y eso es lo que le da color las cosas no son de color es el sol el que da el color igual en la aroma igual en sabor no es el fruto lo que da el sabor es el atributo del sol que Dios le puso para darle el sabor pero no es pigmento acuérdense es un plano no sé cómo decírselo es un plano en donde por las características de la sustancia o de lo que ponemos se absorbe en un determinado espectro y refleja otro pero las cosas no son de color reflejan algo de ¿vale? sin embargo en un arco iris estamos viendo y aquí se refleja ese prisma que se forma y se empieza a descomponer la luz ¿cómo le devuelvo el ejemplo de un jardín y veo una flor preciosa? ¿no es cierto? y en esa flor está en el interior de Dios su voluntad se está dando a mí ¿cómo le devuelvo yo a Dios? miren para empezar simplemente diga al Señor te amo a través de Dios para que sea y poco a poco vamos a ir adentrándonos en lo que es la divina voluntad para ir a ver lo que más puede hacer pero por lo pronto díganle te amo Señor te amo ¿por qué? bueno pues aquí nos quedamos porque ya es muchísimo lo que es lo que estamos en contra gracias y nos vemos de nuevo y mañana nos quedamos en la hora de la hora de la hora de la hora mañana a las 9 y cuarto muchas gracias por su presencia los que dormimos acá tomamos desayuno aquí los demás tienen que ver con el desayuno puerto puerto gracias para la hora que nos quedamos